VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible, aliado al gobierno del presidente Luis Abinader y además es el administrador general de D.S.U.R., institución a la que le sirve al pueblo dominicano. Ingeniero Milton Morrison, nosotros nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestra querida familia dominicana, preguntándole cuál es la visión que tiene usted de estos 11 meses del gobierno del cambio presidido por el presidente Luis Abinader. ¿Qué podría usted decir? Lo primero, don Guillermo, que quiero agradecerle a usted esta invitación a esta tribuna de la democracia y la libertad que es Aeromundo, que durante 54 años ha estado sirviendo a toda la familia dominicana, tanto en el país como en el exterior. Segundo, decirle que lo que nosotros decíamos desde el momento en que el presidente Luis Abinader era candidato, nosotros lo hemos comprobado. Se ha convertido en un presidente histórico, en el líder de todos nosotros, que con sus acciones durante 11 meses ha demostrado que tiene todas las condiciones para no sólo conducir la República Dominicana en este estado en que hemos estado en los últimos 11 meses sumergidos en crisis importantes sanitarias, crisis económicas, sino que se ha erigido como un titán y ha podido conducir las riendas del estado de una manera certera. Por ejemplo, es un presidente que heredó unas condiciones en el gobierno muy críticas. Esa pandemia del COVID la ha enfrentado como nadie, situando a la República Dominicana como uno de los países que está en la vanguardia en lo que tiene que ver con la vacunación de su población. Él la vivió en carne propia, él se infectó con el virus y eso lo sensibilizó para poder hacer todo lo que ha hecho y sobre todo con el carácter y la personalidad que no se ha dejado chantajear ni doblar por ningunas pretensiones que le han querido doblar de lo que es su concepción de cómo enfrentar la crisis sanitaria. Pero también, don Guillermo, si usted ve cómo él se ha convertido en un ente de atracción para las inversiones, de generar un clima de inversión, para que comiencen a creer nuevamente no sólo los inversionistas locales, sino internacionales, eso comienza a dinamizar la economía y también a través del turismo. El turismo ha sido el arquitecto y el principal responsable que en todos los procesos de apertura de lo que tiene que ver con el turismo, él ha estado ahí de frente, porque él conoce más que nadie ese sector y lo está haciendo bien. Pero si usted se va también a las políticas sociales, el presidente Abinader tiene una sensibilidad que le ha podido tomar acciones en áreas fundamentales para desarrollar las condiciones que tiene la población más vulnerable, porque él cree en algo que se llama el desarrollo humano, que es la base fundamental para poder tener una República Dominicana que despegue con un desarrollo económico. Fíjese cómo el presidente Abinader sabe que lo que contribuye a que un país se desarrolle en términos económicos es desarrollando a la gente, y por eso tienes programas en el área de la vivienda que están beneficiando las personas más vulnerables. Fíjese que lo más reciente, lo que no se hacía durante varios años, el tema del aumento salarial, eso te dice que está pensando en la gente. Hace 20 años. Exactamente, hace 20 años. Dos décadas. Dos décadas, pensando en la gente, invirtiendo en la gente. El tema de la vivienda, el tema del agua, ha podido crear un gabinete del agua que ha permitido en 11 meses llevarle agua a un precio, aún más bien a una inversión de bajo costo a miles de dominicanos que antes no tenían el agua. Es decir, que cuando usted ve todo lo que él está haciendo, y sobre todo incentivando al campo, la agricultura, el tema de la zona franca, o sea que el presidente tiene una visión integral. La frontera. La frontera, sobre todo fíjese ahí, que ha tomado decisiones que ningún presidente antes había tomado respecto al tema de Haití, y lo ha hecho con mucha valentía, y siempre de frente, que es una condición que si uno observa al ser humano presidente, Luis Abinader, se da cuenta que es un hombre de convicciones, un hombre que no titubea, un hombre que cuando toma una decisión la afronta bajo todas las consecuencias. Es un líder auténtico que sabe interpretar correctamente al pueblo dominicano. Totalmente, mire, y lo ha hecho más de una vez. Ahora mismo con el tema del toque de queda, si hubiese sido otro presidente intransigente, no escucha en los momentos adecuados lo que la población desea. Él ha mantenido durante 11 meses, a toda costa, las medidas que tienen que ver con el toque de queda. Pero la población, eso es normal en toda parte del mundo, en los últimos días, en las últimas semanas, ha estado pidiendo una apertura. Bueno, él puso... Pero se ha producido la recuperación también del COVID, es decir, menos contagiados y menos fallecidos. Exactamente, de eso se trata. Por eso le dije que durante 11 meses, él se mantuvo dirigiendo de manera directa todo el proceso de la vacunación y ahora es que él escucha a la sociedad, pero lo condiciona. Dice, yo abro si se dan estas condiciones. O sea, que el presidente... Más de 9 millones de dominicanos vacunados. Así es. Con la primera dosis, con la segunda dosis y hasta con la tercera dosis. Así es. Y mire, yo voy a dar un testimonio de algo que yo he vivido, porque he participado en muchas de las reuniones que él convoca con sus funcionarios para desplegar acciones de vacunación en todo el país. A mí me ha tocado en dos ocasiones. Yo he tenido que coordinar la provincia de Bauruco y ahora estoy coordinando la vacunación en Monteplata, a través de la institución que dirijo. Y que yo he visto, eso es bueno que el pueblo dominicano lo sepa, Luis Abinader no es un presidente que no hace frente a las situaciones. Él mismo dirige ese proceso y él dice, fulano de tal, se me va a tal sitio. Y él le da seguimiento directo y le pregunta a los funcionarios, ¿cómo va el tema de la vacunación? ¿Qué usted ha hecho? O sea, qué bueno que la gente sepa. ¿Qué resultado tuvo usted en Bauruco y en Monteplata? Bueno, le puedo decir, el más reciente que es Monteplata, que ya llevamos 10 días consecutivos, ya nosotros logramos la meta que pidió el presidente. Llegamos al 70% de vacunación de la provincia para poder lograr la apertura del toque de queda. Y en Bauruco, que fue un periodo mucho más corto, solo de 3 días. Nosotros en 3 días logramos vacunar más de 7 mil personas. Ahora en Monteplata vacunamos más de 20 mil, que por eso logramos llevar a la meta y esa provincia entra dentro de la categoría que comienza a beneficiarse de la apertura del toque de queda. Señor presidente del partido País Posible, aliado al partido revolucionario moderno, brazo político del gobierno, y también que su líder es el presidente Luis Abinader. La visión que tiene usted de la crisis haitiana, del magnicidio del presidente de Haití, Giovaner Moïse. ¿Qué diría usted? Mire, es una situación complicada para la República Dominicana, pero hay que decir algo. Cuando el presidente Luis Abinader llegó a la presidencia el 16 de agosto del año pasado, 2020, él tenía dos grandes retos, que era el tema del COVID y segundo, la situación económica del país. Pero un tercero, no menos importante en esa misma categoría, era el problema haitiano. ¿Qué sucedió? Con el magnicidio reciente que hubo del presidente haitiano lamentablemente asesinado, ¿qué nosotros vimos? Un presidente que a primera hora ya estaba reunido con todo el staff de defensa y policial de la República Dominicana, tomó las medidas del cierre de la frontera para la seguridad de todos los dominicanos, dispuso 10 mil militares en la frontera salvaguardando la soberanía y las condiciones de seguridad del país. Pero no solo eso, es un presidente sensible, porque ya días después, cuando vio la situación económica, abrió la frontera para que se pudiese generar el tránsito y el comercio para beneficio de ambos pueblos. Pero también, y hay personas que no han querido reconocer eso públicamente, es un presidente que entiende y ha tomado decisiones para en esa misma frontera trabajar con una verja, un muro, un tipo de verja que pueda salvaguardar los que son los espacios más vulnerables de tránsito entre la República Dominicana y Haití. Son decisiones que a veces son fundamentales y en el tema haitiano entiendo que lo ha manejado de una manera excelente. Estamos hablando del presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, también comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, ¿se ha convertido en un buen comandante de nuestras Fuerzas Armadas? Totalmente, y sobre todo respetuoso. Mire, si usted observa, en la República Dominicana, el mayor aporte que está haciendo el presidente Luis Abinader, yo lo entiendo así, es a la institucionalidad y a la gobernanza interna. Mire, en el gobierno, se lo digo yo, se respira un ambiente de solidaridad entre todas las instituciones. Hay una comunicación directa, porque el presidente Abinader ha dispuesto que todos sus funcionarios tienen que ser servidores públicos. Y eso se acabó, lo que existía antes, en 16 años corridos de gobiernos del PLD, donde habían islas de poder. Eso ya aquí no existe. Y el funcionario que osara equivocarse con eso, usted puede estar seguro que el presidente lo llama y lo pone a raya. Eso es lo que necesitaba la República Dominicana para seguir fortaleciéndonos como país. Ingeniero Milton Morrison, usted, podemos tocar la variedad de todos los temas nacionales, como presidente del Partido País Posible y también como funcionario de la administración. Pero, ¿qué significado tiene para usted esto que está ocurriendo, que si el pueblo dominicano no hubiese producido el cambio político, no se hubiera estado viendo hoy lo que ocurre con el Ministerio Público y con jueces honestos aplicando las leyes? ¿Qué diría usted frente a la corrupción pública y privada de 20 años de ese PLD o fuerza del pueblo con el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández o con Danilo Medina Sánchez? ¿Qué diría usted? Mire, usted en su pregunta sabiamente lo acaba de decir. Si el pueblo dominicano se hubiese equivocado y no vota como lo hizo masivamente por Luis Abinader, hubiésemos tenido una República Dominicana sumergida en la misma impunidad y corrupción que nos ha matizado durante décadas. Por eso, la mejor decisión, y yo recuerdo que usted lo decía, yo que soy un seguidor suyo, usted siempre lo decía. Usted hablaba que Luis Abinader era un presidente ético, honesto, que iba a hacer las cosas correctas y usted no se equivocó. Ni corrupto ni ladrón. Ni corrupto ni ladrón. Entonces, no se equivocó, no me equivoqué, no se equivocó la mayoría de los dominicanos. ¿Por qué? Porque la primera medida que tomó el presidente Luis Abinader, que está ahí en la historia, el primer decreto, ¿cuál fue? La justicia independiente. Miriam Germán, una mujer ética, honesta, al frente de la Procuraduría, y todos hemos visto que no ha habido ninguna intromisión, porque el que conoce al presidente Abinader sabe que es un hombre que vino no a ser presidente de la República, vino a transformar la República Dominicana, a dejar una huella para que este país, que con su accionar, y este es un país diferente. Don Guillermo, mire, el próximo presidente que suceda al presidente Abinader, luego que la constitución le permita su reelección para beneficio de todo el país, el que le suceda no puede equivocarse. Tiene que calzar los mismos zapatos, de lo contrario va al zafacón de la historia. Yo lo digo eso de una manera muy clara, porque el país cambió. Luis Abinader cambió el país con la justicia independiente. Entonces nosotros no podemos volver a esos gobiernos del PLD, de la impunidad y la corrupción que sumergió a este país en tanto atraso, que nos hicieron ver que estábamos creciendo en una burbuja, pero estaba una podredumbre en el corazón mismo de la sociedad dominicana que nos atrasó décadas, y que en esta tercera década del siglo XXI nosotros no tenemos vuelta atrás. El ejemplo en la conducción y la presidencia, todo presidente que surja después del presidente Abinader tiene que seguir ese mismo sendero. Ingeniero Milton Morrison, y para usted, como un funcionario del gobierno del presidente Luis Abinader, ¿qué significado tiene ver a un ex procurador general de la República? Y colaboradores hoy presos por 18 meses de prisión preventiva, por corrupción, por lavado y por asociación de malhechores. ¿Qué mensaje le deja eso a ustedes, nuestros funcionarios públicos, al pueblo en general, que ve que con un ministerio público actuando, respetándole los derechos a los ciudadanos imputados, un juez toma decisiones con la ley, no con la aprobación política o con la orden política? ¿Qué diría usted? Mire, eso marca un ejemplo para el accionar de todos los funcionarios que estamos en este gobierno y los que vendrán en gobiernos posteriores. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo bien. Tenemos que trabajar con transparencia y ética, porque estamos viendo que cualquiera puede ser sometido y el peso de esa ley, que antes era una ley que no era ciega, ahora sí es ciega, porque le puede caer arriba a cualquier funcionario, tenemos que actuar de una manera correcta. Pero le voy a decir algo, el presidente Abinader sabiamente interpretó los deseos de la sociedad. Fue la sociedad dominicana que quería, que quería que pudiésemos tener una justicia independiente como la que tenemos. Pero lo dijo, dijo en la campaña que iba a enfrentar la corrupción pública y privada, que no iba a intervenir en la justicia, que habría una justicia que se iba a respetar, pero que necesitábamos a ministerio público y a jueces no blindados por el PLD del corrupto de Leónel Fernández o de Danilo Medina, sino que le respondieran a la ley, a la constitución de la república como lo manda. ¿Usted qué dice? No, totalmente. Y lo dijo en campaña y lo ha cumplido. Y se va a mantener, porque vuelvo y repito, es un presidente que vino a trascender, no vino a ser un presidente del montón. Vino a dejar una huella, porque él tiene un sentido muy claro de lo que es la historia. Y tiene un sentido muy claro de lo finito, que son las posiciones, el poder y la vida misma. Entonces él vino con un compromiso de familia a hacer honor a lo que su padre siempre le enseñó, y él como individuo ha venido a hacer eso. Luis Abinader no tiene necesidad de mancharse ante la historia, y yo creo y me siento como funcionario, y se lo he dicho a él, se lo he dicho a él, me siento muy honrado de ser parte de un gobierno dirigido por él, porque él como líder y presidente nos está enseñando que con su ejemplo, su ejemplo, es la mejor dirección para uno sentirse orgulloso de un gobierno como el cambio que él dirige. Un presidente que tiene concepto familiar y que respeta a la familia dominicana. ¿Qué significado tiene eso? Eso es fundamental. Mire, uno que ama y que entiende y que sabe que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Ver cómo él y su esposa, Raquel, la primera dama, profesan eso, lo exhiben y son una familia de ejemplos. ¿Usted sabe qué dice eso? Dice que hay valores, valores fundamentales, valores humanos fundamentales que ellos tienen que quieren transmitir a la sociedad dominicana. Y no solo eso, sino que es el primer presidente que dice que en vez de poner una foto mía en el despacho, ponga una foto de la familia, para que eso no solo contribuya al fortalecimiento y al compromiso suyo, sino para que también le pueda dar vergüenza ante cualquier acto indigno que usted vaya a realizar. Porque la familia tiene que ser el referente para cualquier actuación de los funcionarios públicos. Estamos frente a un gobierno transparente donde hay régimen de consecuencias para el que se equivoque, para el que quiera robar o para el que robe. Así es. Mire, el presidente utilizó una frase que yo ya la he hecho mía, porque yo siempre he dicho que los países, así como las empresas, terminan pareciéndose a quienes las dirigen. Si usted tiene un presidente ético, honesto, eficiente y transparente, asimismo, con el tiempo, va a ir el gobierno, porque él ha demostrado que él no tiene funcionarios ni amigos favoritos. Él dijo, tengo amigos, pero no soy cómplice. O sea, no cómplice en el sentido de que quien se equivoque y ya ha dado muestra que es en su gobierno. Ha dado muestra en su gobierno de algunos funcionarios que se han equivocado, han tenido una conducta inapropiada y hoy en día no están en el gobierno. Entonces, es una frase lapidaria. Tengo amigos, pero no cómplices, en el sentido de que él es una persona que valora la amistad, pero la amistad tiene un límite hasta donde llega y rompe los preceptos éticos y de honestidad que le acompañan a él como persona. Ingeniero Milton Morrison, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero usted es el administrador general de Edesur. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué ha pasado con la corrupción? En pocas palabras, ¿qué diría usted? Bueno, nosotros en Edesur encontramos un reflejo de lo que era la sociedad dominicana y las instituciones públicas en los gobiernos pasados del PLD. Un desastre total. ¿Y qué ha pasado? Ya usted vio cómo el vicepresidente ejecutivo del Consejo de las empresas distribuidoras, el señor Andrés Astacio, hizo un sometimiento ante la Procuraduría de un expediente que contiene ahí situaciones muy graves. Un profesional joven responsable. Totalmente. En una administración responsable. Así es. Yo se lo dije. Le dije, Andrés, lo que has hecho merece el reconocimiento de la sociedad porque es un acto de valentía que la sociedad te lo va a reconocer. Porque las empresas distribuidoras, las tres, fueron empresas que fueron exprimidas por un grupo de un bandidaje que utilizó la corrupción para enriquecerse a unos niveles astronómicos. Entonces, nosotros encontramos eso. Pero ¿qué hicimos? Por las instrucciones y el apoyo del presidente Luis Abinader de manera directa. Organizar la casa. Nosotros encontramos una empresa de sur con una nómina disparada. Ya nosotros hemos reducido, eficientizando la nómina que teníamos y ya vamos en este momento por una reducción de un 15% de lo que nosotros encontramos. Luego también nosotros encontramos deudas con las empresas generadoras que no pagaban y por eso se generaban en el pasado los famosos apagones financieros. Nosotros estamos al día con el pago de los generadores y el pago a suplidores que antes duraban más de 120 días para cobrar. Pero ahora ya en Ede Sur no hay que chantajear ni dar un centavo a nadie. Y hemos reducido eso a menos de 60 días. Y todo el mundo cobra de una manera, los suplidores, de una manera automática que ni siquiera tienen que llamar porque hay una programación de pago sin tener que buscar ningún tipo de artificio para eso. Con toda la transparencia. Con toda la transparencia. También nosotros hemos logrado reducir los tiempos de respuesta en el servicio. Estamos dando más energía. Estamos supliendo el 98% de la demanda. Estamos aumentando los cobros. Hemos mantenido en un nivel estable las pérdidas de energía. Es bueno que la gente sepa que entre marzo y agosto del 2020, en ese periodo de la pandemia, las pérdidas subieron 3 puntos en la empresa Ede Sur. Nosotros en 11 meses la hemos mantenido por debajo de 2 puntos. Porque a veces quieren confundir la población dominicana diciendo que es una gestión eficiente. Hemos incluido más clientes. Estamos cobrando más, aumentando la facturación. Pero no solo eso, sino que utilizando materiales recuperados que antes en las administraciones pasadas decían que eran chatarra y que lo tiraban por ahí para seguir haciendo sus negocios. Nosotros en esta administración le hemos ahorrado al Estado Dominicano cerca de 800 millones de pesos recuperando transformadores, postes, medidores, etc. Es decir, que nosotros estamos comprometidos con una gestión eficiente y transparente como el presidente Abinader ha mandado y por eso nosotros vamos a seguir ese camino de ese ejemplo de presidente que tiene que reflejarse en todas las instituciones y Ede Sur no va a ser la excepción. Ingeniero Milton Morrison, apreciamos muchísimo esta conversación. Vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Mire, don Guillermo, primero agradecerle a usted. Como siempre su buen trato, esta plataforma exquisita para uno poder exponer los temas a nivel nacional y segundo, la exhortación que yo quiero es pedirle al pueblo dominicano paciencia y comprensión y sobre todo apoyo para un hombre que ha decidido dejar una huella, adecentar la República Dominicana, llevarla a los niveles de desarrollo que siempre nosotros hemos querido porque es un hombre ético, transparente, decente, humilde y sencillo. Ese hombre se llama Luis Abinader, nuestro presidente y líder, con quien estoy comprometido y lo vamos a acompañar para que haga el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana. Ingeniero Milton Morrison, nosotros también le reconocemos a usted como presidente del partido País Posible, aliado al gobierno del presidente Luis Abinader, la labor que hace. Políticamente, como un aliado político y defensor de esta administración de once meses y también como administrador general de D. Sur, donde también tiene grandes logros. Nosotros, igual que muchos dominicanos, le reconocemos a usted también honestidad y eficiencia en la administración pública. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible y administrador general de D. Sur, quien ha hecho un retrato hablado de once meses de la administración honesta del presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro del Interior y un destacado líder del partido revolucionario moderno, brazo político del gobierno, el don Jesús Chubasque.